Bueno, a veces uno pasa en la vida por momentos en los cuales dice Estás un poquito distinta, estás un poquito cambiada Rara como encendida, te halle bebiendo linda y fatal Bebías y en el fracor del champán, loca reías por no llorar Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía, el alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevo a mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevo a mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Los perros de Pablo